Faces es un proyecto, la verdad diría que ambicioso. La protagonista es la música, aunque reúne también pues eso, otro tipo de artes, rollo todo lo que envuelva audiovisual, la ilustración, la moda... Faces lo que hace es mostrar todo el proceso de creación de un tema. Empezando por el beat y acabando con el videoclip con todas las fases que hay de por medio, pues eso, grabación, mezcla... El contenido se separan dos, en primer lugar el vídeo del making of, en el que se muestra pues eso, cada uno de los pasos de los procesos por el que pasa el tema. También pues cómo se graba el clip, cómo se graba la canción, incluso algún momento de buen rollo que tengamos. Y luego el tema en sí, pues eso, que estará disponible en todas las plataformas de streaming. Lo llevamos a cabo desde Lowkits, pues eso, los cantantes, los film makers, el productor... Y no solo Lowkits, en Faces habrá artistas de dentro y de fuera del MOV, de dentro y de fuera de Valencia... Tenemos muchas ganas de enseñar lo que tenemos entre manos. ¡Gracias!